Hola, buenos días. Bueno, estamos en el canal de Profe Chileno, en Ciudad de 2024, aquí en Santiago de Chile. Hola, buenos días. Estamos acá con el material Hermes 900 de la Fuerza Aérea de nuestro país. Estamos con... Teniente Mauricio Mene, del Grupo Aviación Número 2. Teniente, usted es operador de material Hermes 900, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo usted llegó a ser parte de la Fuerza Aérea? ¿Qué lo motivó a usted para ser oficial de la Fuerza Aérea? Bueno, tengo el recuerdo de cuando era muy pequeño, haber visitado el Museo Aeronáutico del Cerrillo. Me ayudaron por el colegio, yo creo que cuando estaba en primeros básicos. Y desde ese momento, cuando vi los aviones por primera vez, se empieza conexión y dije, tengo que pertenecer a la Fuerza Aérea. O sea, no es ser piloto en cualquier lugar, tengo que ser piloto de la Fuerza Aérea. Y mediante eso, a lo largo de mi trayectoria en el colegio, en enseñanza media, siempre me mantuve conectado y ligado a cierta información con respecto a la institución. Y además de eso, la instancia de poder venir a PIDAE, que también motivó más las ganas de poder ser parte de la institución. Y a usted, ¿cuánto durará la formación para llegar a operar, por ejemplo, este material? Digamos, desde la formación inicial de oficial hasta llegar al Hermes. Bueno, todos los pilotos de la Fuerza Aérea nos participaron en nuestra formación en la Escuela de Aviación, Capitán Manuel Lábalos Prado. Una vez finalizado nuestro proceso formativo como cadetes, todos los pilotos de la institución nos hemos desplegado al Grupo Aviación Número 5, en la Escuela de Puerto Juan, para obtener la habilitación de vuelo por instrumento. Una vez finalizada esta habilitación, se nos designa la especialidad, la cual vamos a asumir después como pilotos, dentro de las cuales tenemos la dirección de combate, helicóptero y transporte. Una vez finalizadas las escuelas tácticas, y como material secundario, tenemos la opción de publicar aeronaves como el Hermes 900. Y mediante esa forma fue como que yo llegué a esta plataforma, llevo ya dos años en el Grupo Aviación Número 2, operando este sistema pionero en Latinoamérica. Somos una de las primeras instituciones a nivel latinoamericano que adoptaron la aviación no tripulada. Todo este tipo de categoría, no solamente va a ser un dron, sino que tiene un avión completamente no tripulado. Y el material este que llegó a nuestro país, lo tenemos desde el año 2014 aproximadamente. Se inició como un proyecto con toda la Fuerza Armada, un proyecto conjunto, y que después asumió el 100% de la operación de la Fuerza Aérea. Pero el día de hoy, todo nuestro trabajo con el Hermes 900, se desarrolla de forma conjunta, tanto en la frontera como en la macrozona fruta. Y este, por ejemplo, este es un UAP. ¿Un UAP? Sí. ¿Qué función cumple esto de la Fuerza Aérea? Bueno, las funciones que realizamos principalmente, son misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, mediante el uso de sensores electro-ópticos que tenemos en la parte debajo del fuselaje. Mediante este sensor electro-óptico, nosotros podemos captar distinta información que nos es solicitada para poder analizar densidad poblacional, poder apoyar también en los diseños forestales, en las catástrofes, poder realizar un control fronterizo, y junto con ello, apoyar en todas las misiones que nos exijan la macrozona fruta. Perfecto. Y este material, bueno, yo lo había visto ya hace un tiempo, ya en nuestra Fuerza Aérea, y efectivamente, se le ha visto operando en la macrozona sur, se le ha visto también en el norte de nuestro país. Me recuerdo cuando hubo una... tuvimos los problemas de lluvia en el norte. ¿Qué servicio prestó ahí, por ejemplo, en ese caso? Nosotros, una de las principales funciones que tiene la esta aeronave es que todo lo que capta mediante el sensor lo podemos transmitir en vivo a distintos puestos de mando. Por ende, esto nos da una interconectividad para poder mostrar en situ a todas las autoridades qué es lo que está pasando, y junto con ello, todas las imágenes que nosotros capturamos las podemos superponer a un mapa y poder analizar todo el daño ocasionado. Y eso son solamente cosas que nosotros como Fuerza Aérea podemos realizar. Las otras instituciones no tienen un sensor tan capacitado como el que tenemos nosotros. Claro, porque este... Bueno, yo aparte de conocer el que tenemos nosotros, lo he visto también en Colombia, otro operador. Así es. Y México, si no me falla la memoria, es otro país que lo tiene en América Latina. Y Brasil. Brasil también lo opera. Bueno, eso, mi teniente, le agradecemos mucho la entrevista para nuestro canal y ahí lo dejamos invitado para que la pueda ver en YouTube. Muchas gracias. Y aprovecho de invitar a toda la juventud chilena a unirse a nuestra Fuerza Aérea, que es la Fuerza Aérea de todos los chilenos, y poder aportar a la grandeza de nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, mi teniente. Gracias.